Para eso, de hecho ya tenemos toda la experiencia anterior, así que hoy fíjate un detalle, que se están acelerando todo lo no COVID, que son cirugías y demás, para poder adelantar toda esa patología y ante la posibilidad que en estos dos meses tengamos más requerimiento hospitalario para la atención COVID, se pueda dar como corresponde. Así que sí, estamos pensando que pueda ocurrir. Cuarta dosis, es la pregunta del millón. Hoy no tenemos novedades de esos, sí lo que es en, recordemos, inmunodeprimidos, que son los trasplantados, oncológicos o pacientes que reciben una medicación puntual que disminuye sus defensas, o todos aquellos que tuvieron, que tienen más de 50 años y se vacunaron con Sinopharm. Esos dos grupos que recibieron una tercera dosis que se llama adicional, porque con esa teníamos el esquema primario completo, todos esos están recibiendo una dosis extra, que es la de refuerzo, esa cuarta es el refuerzo. Muchas veces llaman y me preguntan, a mí, recibí para una cuarta dosis, está bien. Y cuando indagás, claro, había una patología, o habían recibido Sinopharm y tenían más de 50, entonces sí, claro que está bien. Hoy es en esos grupos únicamente. No tenemos a la fecha indicaciones en este plan, que ustedes saben que no es provincial, que es un plan estratégico nacional y federal, de la cuarta dosis en general. Creemos, creemos que se está evaluando, de hecho, en forma nacional y nosotros aquí en la provincia, los niveles de anticuerpos logrados en la población. Les cuento que a la fecha son buenos, son buenos. Tenemos anticuerpos que hemos logrado, y memoria celular, claramente que hemos logrado por la inmunización. Prácticamente el 50% de nuestra población ya tiene dosis de refuerzo. Y ya el 87%, miren, el colegio tiene esquema completo. Entonces estamos con un buen nivel. Por eso le sumamos como muchos que tuvieron la enfermedad, o sea, la enfermedad COVID. Así que también hay anticuerpos naturales. Hay un gran nivel de anticuerpos, hay un gran nivel de inmunización generalizada. De la mano de esto, seguramente se están evaluando a nivel mundial las vacunas, las mutaciones y demás. Así que entendemos que se evaluará cuál es el periodo más pertinente para colocar otra dosis y cuál es la vacuna más pertinente. La verdad que sí tenemos es que se comienza en el grupo, a ver que no me quiero equivocar, de 5 a 11, 5 a 11 a colocar la Pfizer pediátrica, que ya está en la provincia. Pero ¿para qué se va a utilizar? Se va a utilizar para aquellos niños y niñas que no hayan iniciado esquema. Es decir, no se vacunó, mami o papi dicen ahora, che, lo vamos a ir a vacunar. Bueno, esos pueden recibir Sinopharm, que acá ya la tenemos en el geriátrico, o pueden iniciar con la Pfizer pediátrica. ¿Qué me refiero? Que vamos a utilizar, o la orden que tenemos hoy de Conaim, en los grupos de 3 a 11, y en este caso sería 5 a 11, esquemas homólogos. Si no se han vacunado y lo voy a iniciar, puedo colocar Pfizer de primera, Pfizer de segunda. Si el niño que viene recibió Sinopharm de primera, tiene que recibir Sinopharm de segunda. Es una novedad esto, porque recuerden que en adultos hemos hecho de hacer esquemas heterólogos con muy buen resultado. No va a ser, por lo menos a la fecha, así en los niños. Esquemas homólogos, Sinopharm los que lo iniciaron, y de 5 a 11, el que inicie, sí va a poder iniciar con Pfizer pediátrico. Y sí, vamos a ir colocando la dosis de refuerzo, la adicional, sí, sería una tercera dosis, en los inmunodeprimidos de este grupo. En 3 a 11, si yo tengo niños que son trasplantados, que son oncológicos, que tienen una enfermedad de inmunodepresión, en ese grupito, sí, vamos a colocar la tercera dosis, como hicimos con 12 a 17. Entonces vamos avanzando en vacunación acorde a estas normativas nacionales. Esas serían las últimas novedades que vamos teniendo. No, 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 yo creo que ya estamos en otro momento de la pandemia, estamos en otro momento de nuestra educación y de nuestra convivencia. Creo que ya sabemos cuáles son los cuidados. Fíjense que estamos en estos momentos en una conferencia y no le tengo que decir a nadie que se ponga bien el barbijo. Lo estoy mirando y todo el mundo lo tiene bien puesto. Ya hemos aprendido a convivir con esto. Como siempre digo, sin miedo, con información. Y esperar un poquitito más, no sabemos cuándo podremos sacarnos esto al menos. Mínimo, les digo, esperemos el invierno. ¿Por qué? Porque ya tenemos influenza. Es más, se adelantó influenza. Ya se adelantó influenza, ya tenemos casos de influenza. Y vamos a tener un invierno, un otoño-invierno con co-infecciones. Es decir, influenza, coronavirus, adeno, rinovirus. Entonces lo mejor que podemos hacer para cuidarnos, cuidar a nuestros chicos en la escuela, que es el lugar donde generalmente se van a producir este tipo de infecciones, es utilizar por el momento el barbijo. Pero no pareciera, todo puede cambiar, no pareciera pertinente ni esperable hoy hablar de mayores restricciones sin insistir en continuar con la vacunación. Y este nivel de vacunación nos permite, obviamente, una presencialidad plena, no estar con burbujas, aislar en los casos de las escuelas solamente el caso positivo y no los contactos estrechos. Vamos a ir teniendo cambios por ese lado. Gracias.